Hoy les doy la bienvenida a la hermosa Amsterdam aquí en los Países Bajos y ustedes estarán preguntando qué estoy haciendo en esta ciudad el día de hoy pues nos hemos venido hoy aquí a Amsterdam porque últimamente se ha dicho mucho sobre esta ciudad sobre este Disneyland para adultos en donde muchas cosas son permitidas como el consumo de drogas, como el tema de la prostitución como mejor dicho todo lo que a ustedes se les ocurra que no puedan hacer en sus países se supone que aquí se puede hacer pues últimamente la alcaldesa de esta hermosa ciudad ha empezado a tomar medidas contra esas cosas que atraen al año millones de turistas a esta hermosa ciudad irlandesa así que el día de hoy vamos a recorrerla, vamos a mostrarle cuáles son esas cosas que ustedes deberían saber saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer el tema de las multas, qué cosas se encuentran abiertas es decir, vamos a hacer un recorrido completo por esta ciudad hoy estamos aquí al frente de la estación central de Amsterdam y el recorrido que vamos a empezar a hacer es por toda esta vía central hasta la famosísima plaza de Damme así que si no te quieres perder esta información tan importante de cómo está el día de hoy Amsterdam, pues debes quedarte conmigo hasta el final de este video porque de seguro muchas de las cosas que te voy a decir hoy no lo sabías viajeros, información importante, aunque no hace mucho parte del video pero me han preguntado Fabián, ¿cómo hago para moverme en Amsterdam? miren, muy sencillo, ustedes llegan a esa estación central, ahí no hay pérdida si se quieren mover a pie para conocer la parte histórica no hay necesidad de coger ni taxis, ni tram, ni buses, ni absolutamente nada porque aquí en línea recta, por donde vamos a estar caminando el día de hoy estás aproximadamente a la plaza, al corazón de Amsterdam aproximadamente a un buen paso, a unos 7 minutos porque son unos 500 metros en línea recta pero si ya te vas a desplazar a otro lugar, a un hotel o otro lugar un poquito más lejos saliendo están las líneas de tram ahí están los letreros y te dicen hacia dónde van o aquí a mi lado izquierdo se encuentra la línea del metro que también te puede conectar a otras partes de esta ciudad y si ya quieres ir a conocer otras ciudades de aquí de los Países Bajos ese mismo tren que está ahí pues automáticamente te va a llevar a estos lugares un poco más retirados a las afueras de Amsterdam así que apúntate ese dato para que no pases por acá como un turista perdido de aquí donde estamos parados en adelante es donde empieza el Distrito Rojo es decir, toda esta zona de tolerancia donde se encuentran todas las chicas detrás de esas vitrinas ejerciendo una de las profesiones o la profesión más antigua del mundo dato curioso, dato importante y por qué estamos parados aquí porque de aquí para allá es prohibido tanto grabar videos, fotos y ustedes se preguntarán el por qué por qué no puedo grabar, por qué no puedo firmar si es un país tan liberal pues básicamente porque estas chicas están trabajando de forma legal y muchas de ellas pues obviamente protegen su identidad porque les boto un dato muchas de estas chicas la familia no saben realmente en qué trabajan y por ser personas que trabajan en un oficio legal en este país deben aportar impuestos deben de darse de alta como autónomas deben tener, es decir, toda la documentación como si trabajara en una empresa normal y eso es un derecho que ellas ejercen a que en ese lugar no se puede grabar no se puede filmar algo curioso que les quiero enseñar de esas vitrinas es que la prostitución en este país no fue legal hasta el año 1810 y hasta el año 2000 estos burdeles no fueron declarados legal actualmente la prostitución se reconoce como una profesión oficial en este país así como pagar el alquiler o el escaparate que ronda aproximadamente entre unos 150 euros por turno de 10 horas es decir que al mes dependiendo la ubicación de estos lugares podrían pagar entre 1000 euros hasta 2000 euros simplemente por alquilar una de estas vitrinas otro dato muy sorprendente es que cualquier persona mayor de 21 años con pasaporte legal europeo puede ejercer la profesión siempre y cuando se inscriban en la cámara de comercio aquí en Holanda y nos hemos preguntado muchos en algún momento es por qué utilizan el famoso bombillo rojo no solamente aquí yo creo que en todos estos lugares y según lo que dicen aquí los locales es que básicamente Amsterdam en el siglo XIV en el siglo XV era básicamente una ciudad portuaria en donde llegaban muchos extranjeros mucha gente en barcos llegando mucha gente en barcos saliendo por el tema del comercio y obviamente estas personas se dieron cuenta que la forma más fácil de atraer estos nuevos clientes era colocar en sus ventanas ese bombillo rojo para que fuese mucho más fácil ubicarlas y poder obviamente acceder a este servicio hay muchas más historias con respecto al bombillo rojo me gustaría saber si tú conoces otra me lo dejarás aquí en los comentarios porque aquí lo que dicen los locales era básicamente para atraer el tema de los clientes que venían desde Altamar y pudieran divisar donde había servicio abierto y aquí viene una de las informaciones más importantes de este video y son esas restricciones que Amsterdam ha empezado a ponerle un poco más de cuidado más de atención aunque estas restricciones ya existían lo primero es que aquí a diferencia de otras ciudades europeas no se puede consumir alcohol en la calle por ningún motivo porque te vas a ganar una multa de 100 euros chequea les voy a explicar un poquito cómo funciona el tema de los coffee shop aquí en Amsterdam miren básicamente si tú ves un letero que dice coffee shop en ese lugar no es que te van a vender café o ningún derivado de este es básicamente que los coffee shop en este país es para poder tú digamos utilizar este tipo de drogas blandas recreativas y todos los derivados que tiene de esta mata ahora si lo que tú quieres ya es una cafetería como tal un lugar para disfrutar de un café de un cappuccino pues ahí sí te recomiendo que visites los cafés como tal pero sí me gustaría que me dijeras si ese dato lo conocías o no lo conocías porque aquí realmente muchas personas cuando llegan a Amsterdam o a otras ciudades de los Países Bajos todavía no saben la diferencia entre un café y un coffee shop aquí preguntan mucho sobre el tema del consumo de la marihuana o del cannabis etcétera muchos piensan que venir a Amsterdam tú puedes hacer lo que quieras esto es tierra de nadie pues déjame decirte que no es así quiero que chequees estos letreros que han puesto por toda la ciudad y resulta que ahora tú ya no puedes fumar ningún tipo de droga blanda media o fuerte en la calle en vías públicas si lo quieres hacer lo vas a hacer directamente entre los coffee shops que ya te he explicado un poquito cómo es el funcionamiento de estos lugares así que si te pillan fumando cualquiera de estas sustancias en la calle te vas a ganar una multa de 100 euros viajeros y por nada del mundo se les vaya a ocurrir hacer pis en la calle porque ahora estas multas llegarán hasta los 100 euros pero mis viajeros no se me preocupen que la alcaldía de Amsterdam para evitar que la gente esté haciendo pis en lugares prohibidos y antes que se gane una multa han colocado este tipo de baños portátiles que básicamente parece una cesta de basura y adentro vas a encontrar el orinar ahora para el tema de las mujeres hay muchas chicas aquí que uno ve utilizando este tipo de baños con el tema de la copa pero si tú de pronto no te gusta utilizar ese aparato pues mi recomendación es que busques un restaurante o busques un baño público aunque la gran mayoría son de pago así que apúntate ese dato para que no te peguen una multa por hacer pis en la calle no cabe duda que Amsterdam sigue siendo una de las ciudades más visitadas del mundo entero por diferentes aspectos en esta visita que hicimos les quise plasmar un poquito cual han sido esas cosas que aunque no son nuevas hoy en día le están colocando muchísimo más atención para que tú no te lleves ninguna sorpresa y eso afecte este viaje tan espectacular por este país si te recomiendo que tengas en cuenta esto te recomiendo que también tengas en cuenta que Amsterdam no solamente es el barrio rojo o el tema de los coffee shops también vas a encontrar una cantidad de museos increíbles entre estos te recomiendo el museo de Anna Frank y así podrás también recorrer sus canales en los diferentes tours por estos barcos que van por en medio de esta hermosa ciudad y no te pierdas también todo lo lindo que tiene alrededor de esta ciudad y también te recomiendo que tengo un video mostrándote cómo te puedes mover de una forma muy fácil muy segura y no pareces como un turista perdido en el aeropuerto principal de los Países Bajos que se encuentra en Amsterdam Schiphol recuerda que en este canal vas a encontrar mucha más información de cómo poderte establecer no solamente aquí en los Países Bajos sino en los otros países que hemos visitado de Europa y obviamente te agradezco por haberte quedado hasta el final de este video y nos vemos muy pronto con otro video más ¡Adiós!